Todos aquellos ojos tristes, soñadores que yo a ver La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que será todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola Y luego ya no está, se puede Cuando ves usted La triste o diga que, que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y puedo yo de él Y dígale también Que son los otros Por ella puedo respirar No envío las estrellas de al sol Me calenta donde estoy Y solo aquí Buscándola ¿Dónde fue, por favor? Vida de siempre ¡Cuánto! ¡Qué bonita planta, Vicente! De Barcelona Vuelven tantos los momentos Que el amén Que siento sus caricias Y su dolor está en mi piel Cada noche la abranjaba Cada noche la abranjaba Junta a mí La corría de besos Y entre mil cariñas La llevaba La locura Ya no estoy aquí Y es cuando la verdad ya está Tal vez usted la ha visto a ti Dígame que yo siempre la amore Y que nunca la pide Que mi vida es un decierto y bueno Todo de vosotros, dígame que yo no creo Que ya puedo respirar Hoy brillo en las estrellas al sol Me calienta el sol, hoy solo aquí No sé lo que me fue Por favor, no traigo No sé lo que me fue No sé lo que me fue Y ya no me esperaré No sé lo que me fue No sé lo que me fue ¡Gracias!